Su atención por favor, ADO, siempre primera, anuncia su salida con horario de 11 horas 40 minutos. Pues este es el primer vlog que voy a grabar como ratona de TV, lo cual me paniquea muchísimo, pero empieza con un viaje, así que no pueden ser cosas menos padres que esto que vamos a ver el día de hoy, que ya irán viendo, bueno, seguramente por el título ya se darán cuenta, pero mientras grabo esto todo sigue siendo una sorpresa, así que dejémoslo en sorpresa y veremos qué tal nos va, nuestro destino y en el evento en el que vamos, que para mí es un evento súper padre y conforme vayamos en el viaje les voy a ir contando cuál es la importancia para mí y de ir al evento en el que vamos, que va a ser mi primer vlog y creo que con los padrinos que voy a tener el primer vlog no me puede ir tan mal en el mundo. Con destino es, acompañenme de México. ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡D Uruguay! ¡Lanquim! ¡Vamos a meter! Es o menos que no me puede dar, revampara mí. ¡Cono... ¡Yes!!! ¡Vamos a meter! Pues ya llegué a mi destino, estoy muy cerca y, si alguien reconoce, estoy en Chupruz de Pezal. Y esto soy yo, lavando y saludando. Voy a comer algo y después voy a lo que tengo que ver. Y ahí te lo llevo. Bueno, pues vine ahora a comer, porque bueno, me hambre, son las 5 y cuarto de la tarde, porque el evento empezó a las 6. Entonces, muy bien, estoy pues relativamente cerca de lo que va a ser el evento, solo vine a comer. Mira que me voy a comer. Entonces, nada más, creo que no les he platicado muy bien a los que ven esto o me conocen por primera vez. ¿Por qué me emociona tanto el evento? Es una mesa de diálogo entre dos personas a las que les tengo mucho cariño. Uno de ellos se llama Álvar Hueva, que mucha gente lo conoce porque él habla de televisión y habla de telenovelas. Muchos lo quieren, muchos, ¿no? En mi caso yo lo quiero mucho, me ha ayudado mucho. Y la otra persona es un hombre al que no pensé que volviera a ver por segunda vez en mi vida y eso me emociona demasiado. Él se llama Miguel Sabido, es un grande de muchas cosas en el teatro, en la literatura y en la televisión y en las telenovelas. Y yo lo sigo muy de cerca, lo seguí mucho tiempo muy de cerca, por lo menos unos dos años y medio lo estuve persiguiendo hasta que por fin di con él. Porque yo me dedico entre otras cosas a hablar de televisión evidentemente, pero también hablo de telenovelas. Me gustan mucho, las estudié licenciatura, maestría y pues me gustan, me gustan, las sigo, son un objeto de estudio riquísimo. Y particularmente lo que hace Miguel Sabido es impresionante. Miguel Sabido fue uno de los pioneros en las telenovelas históricas, fue el ganado por Ernesto Alonso. Pero de eso no voy a decir nada porque a eso vengo, a grabarles algo que venga de la voz de ellos. Pero para darles una idea, después de toda esa forma que ellos utilizaron para adaptar el melodrama a la cuestión histórica, Miguel Sabido logró hacer algo que fue más allá, que fue desarrollar toda una metodología, pero para las telenovelas didácticas. Para que las telenovelas tuvieran una forma muy bonita, una forma melodramática, pero también que tuvieran una manera de educar a la gente. Que solo tenía acceso a la televisión de primera mano, para temas como enfermedades, como control natal, como alfabetización. Entonces, una buena parte de mi tesis de maestría la dediqué a Miguel Sabido. Porque con esta metodología él después, hace muchos años y cuando nadie creía que el internet podía ser una herramienta para este tipo de cosas, para la ficción. Hoy es tan común y es que es tan común el día de hoy decir que el internet nos lleva ficción a nuestro hogar y es una gran variedad. Pero cuando nadie pensaba en esto, o sea, en el año 2000, Miguel Sabido lo hizo y él trató de adaptar su propia metodología, su manera de hacer telenovelas, para hacerlas en pequeños episodios llamados web novela, que creo que él ni siquiera le llamó web novela. A él era ciber novela o tuvo muchos nombres. Y el caso es que todo eso investigué mi tesis. Entonces, lo pude entrevistar vía telefónica. Después pude verlo y traerle mi tesis impresa para que él supiera, pues, qué es lo que yo hice y para qué era la entrevista. Él amablemente, pues, acordó de mí y me agradeció muchísimo que yo tomara en cuenta eso que él hizo. Y, pues, ahora aquí estoy. No pensé de verdad que las cosas se conjugaran para volver a verlo porque estoy hablando que yo vine en 2014. Y fue algo increíble. Fue una experiencia súper bonita. Y ya viene mi comida. Esta es mi comida. Y mientras, ¿cómo les quiero contar? Que lo único que me pude traer, pues, ya que lo voy a ver de nuevo, y que en aquella ocasión solo le entregué mi tesis y solo hubo fotos de por medio. Bueno, hoy traigo algo que podría ser como el peor delito editorial del mundo que es traer un engranulado, un libro fotocopiado. Pero resulta que este libro es un libro que escribió Miguel Sabido y que yo nunca pude encontrar porque yo estaba haciendo mi tesis entre 2011 y 2013. Y Miguel Sabido escribió esto en el año 2002. Este libro ya no fue reeditado. Este libro lo editó la Universidad Nacional Autónoma de México. No fue reeditado. Yo lo tuve que ir a sacar a la USVI, a la biblioteca de la Universidad Veracruzana, que está en el puerto de Veracruz. Y si ustedes ven, pues, lo traigo porque es como la mejor forma de demostrar lo mucho que me hizo bien todos sus conocimientos. Como verán, tengo mis subrayados. Tengo aquí... Oh, perdón el moco, oigan, pero la Ciudad de México me pone un poco mal. Todo esto, telenovela, fotonovela, esto fue importantísimo para mí porque esas fueron sus bases para su webnovela. Hizo una especie de novela entre radionovela y fotonovela. Fue interesante. Les voy a poner unas imágenes. Y aquí, bueno, es la parte en donde habla de las historias de culpa. Entonces, él habla de su metodología. Y, pues, nada, aquí está. Aquí está su novela web. De hecho, la llamo. Entonces, pues, está horrible que yo traiga esto, pero la verdad es que es lo único que tengo escrito por él. Y para mí será un honor que, aunque sea una fotocopia, es una fotocopia ortografiada por don Diego. Bueno, pues, ya estamos aquí en la Fundación Miguel Alemán. Oigan, qué estrés. Ay, yo dije. Y la entrada es aquí. Y ahí está Miguel Sabido. Ay, Dios mío, me va a dar diarreo o algo. Ay, Dios mío, me va a dar diarreo o algo. Y ya salió de Álvaro. Y a Don Miguel no porque estoy en entrevista. ¡Gracias! Gracias, Alfonso. Gracias, Alfonso. ¡Gracias! El gusto, en nombre de la Fundación Miguel Alemán y de su presidente, licenciado Miguel Alemán Velasco, recibirles una vez más y, hoy, es una tarde noche de lujo, porque en esta mesa de diálogo, en la que acaba de participar, don Miguel Sabido y don Álvaro Cueva, con el título de las telenovelas históricas, se está conmemorando el 80 aniversario de don Miguel Sabido, una gente muy querida para el licenciado Germán y su familia y para todos nosotros. Es un honor estar aquí y yo quiero que esta sea una gran noche de fiesta porque estamos celebrando y les pido un gran aplauso, 80 aniversario de don Miguel Sabido. Este hombre es un genio, es una pieza fundamental en la historia de la televisión mundial y hoy vamos a hablar solamente de una pequeña arista de las muchas que forman su carrera, la de las telenovelas históricas. Quiero comenzar con esta reflexión. Hoy, en el siglo XXI, hoy, en 2017, la humanidad entera goza con particular entusiasmo de los contenidos históricos. Hoy, ustedes, yo, estamos enloquecidos de placer con series como los Tudor, los Borgia, Carlos Rey Emperador, Isabel, Juana Inés, hay producciones de Europa, hay producciones latinoamericanas, todas alrededor de contenidos históricos. ¿Saben qué? Esto no sería posible si no hubiera existido antes un Miguel Sabido. Yo quisiera que míramos este video, sobre todo para que las nuevas generaciones conozcan un poco de lo que tú has hecho en cuanto a contenidos históricos. ¿Te parece? Me encanta, como yo. ¿Tú no vas a hacer la copa en un orden de tus benditos sacerdotes? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ernesto Alonso, Miguel, yo, Raúl Araiza, que hicimos un equipo muy compacto, que realmente nos apoyábamos en los unos a los otros. Entonces me siento realmente con el alma, verdaderamente en un puño, de pensar en aquellos años de pioneros, aquellos años que hacíamos lo que era imposible que se hiciera, pero que se logró gracias al espíritu de renovación que teníamos todos, porque amábamos la televisión, creíamos en la televisión, creíamos en un efecto social de la televisión, creíamos que la televisión no solamente era para divertir, sino que además de divertir, además de divertir, podía darle al público un mensaje de amor a la patria realmente. Me encanta, me encanta. Miren, yo tengo un problema. Yo odio las charlas densas, aburridas, solemnes, ahí me gusta mucho trabajar para ustedes, entonces los voy a ir integrando y voy a hacer mandares como esta, permíteme un momentito. Síganme las cámaras, por favor. ¿Usted cómo se llama? Raquel. ¿De dónde viene Raquel? De Jalapa, Veracruz. ¿Viene a esto? Nada más a esto. ¿Qué piensa de las imágenes que acaba de ver? Porque seguramente no le tocaron de niña. Solo Senda de Gloria, ese sí me tocó, y pues me emociona muchísimo ver todo este material y ver eso que gente anterior a mí pudo vivir, pudo sentir y pudo incluso tener como de referencia para conocer más sobre la historia de México. Yo soy teórico dramático, estudié en UNAM con Luis Agustín Fernández, entonces hago mis marcos teóricos. Dentro del marco teórico hay un marco moral, por supuesto, y ese no se puede mover. Pero lo que sí puedo hacer es jugar con los personajes. De ahí nació la metodología del entertainment education, que ahora se practica en todo el mundo. El hecho de que la historia en esas telenovelas, la historia es inamovible, pero lo que les pasa a los personajes debe ser lleno de emoción. Bueno, la batalla del 5 de mayo era terrible, porque se amaban profundamente Columba y López Tarso, y de repente él caía en un barranco y creía que había muerto y entonces ella desesperada ante la muerte de López Tarso. Entonces, toda esa parte emotiva de identificación de los actores y de las actrices con los personajes es lo que las vuelve realmente entretenidas, que las vuelve, que capta la atención de la audiencia. El señor muy gentilmente me acaba de subsanar mi medio sordera, que me preguntó usted, ¿hace falta televisión histórica en la actualidad? ¿Por qué no se hace? Bueno, ¿por qué no se hace televisión histórica? ¿Por qué no se hace televisión con un sentido social? ¿Por qué no se hace televisión para la educación de adultos? Si por fortuna, tanto Irene como yo, mi hermana, probamos que se puede dar un sentido social a la telenovela, terrenovela, sin que baje el rating, el share y las ventas. Así es que yo no puedo contestar esa pregunta, yo hago esa pregunta y la hago a gritos. Si los señores concesionarios saben que no baja el rating, no baja el share, no bajan las ventas, ¿por qué no se hace terrenovelas, más terrenovelas de tipo histórico, de tipo social? No tengo la más remota idea. No sé por qué, me parece de una ceguera total el no tratar de ayudar a su audiencia. Hay que recordar, querido Álvaro, los canales, el canal 2, el canal 13, el 5, el 4, son de usted, de usted, de usted, de usted y de usted. No son del señor Azcárraga ni del señor Serrín Aspriego. Ellos tienen una concesión que nosotros como sociedad les hacemos. Ellos son los dueños de de sus estudios, de sus cámaras, ¿de acuerdo? Pero los dueños de los canales somos nosotros, la sociedad. Por eso se llaman concesionarios. Y al ser concesionarios, tienen una responsabilidad social, una responsabilidad social, y perdón, si ofendo a alguien, que no cumplen, que ignoran con la frase ridícula de que la televisión es una fábrica de sueños. Si la televisión no fuera una fábrica de sueños, no habría un solo comercial en la televisión. ¿Por qué? Porque el anunciante lo que quiere es que aprendamos una conducta. ¿Cuál es la conducta? Comprar su producto. No solo una muchacha bebiendo Coca-Cola y aprendemos a comprar Coca-Cola, o fábrica, aprendemos, tenemos una conducta. Si no aprendiera el público esa conducta, no habría un solo anuncio comercial en los canales de televisión. Entonces la televisión es la gran maestra de la sociedad. Los concesionarios no pueden evadir esa realidad total y sin embargo la evaden con la complicidad de las autoridades. Y eso es gravísimo, verdaderamente. El hecho de que en lugar de que haya una vigilancia realmente, de que se cumpla con la obligación social que tiene el concesionario, les sepa hacer. Dejan que pasen las cosas, lo único que quieren es que les pasen anuncios comerciales pagados por el IFE realmente. El gobierno es el gran cliente, el gran cliente de la televisión comercial. Entonces son cientos de millones de pesos los que gastan en eso. Entonces la pregunta, maestra, no puedo contestarla más que tan escandalizado como usted. ¿Por qué no los hacen? Porque no se les da la gana. Punto. ¿Qué es lo que va a dejar México en cuanto a las novelas históricas? ¿Qué es? ¿Quién lo vea en el futuro? ¿Qué versión se va a llevar de México? No necesariamente la versión colonial, la bonita, sino de qué es lo que, cómo va a ser México juntado por eso en realidad. ¡Wow! ¡Qué pregunta valiosa! Muchísimas gracias. Yo creo que eso es lo que tuvimos que contestar cada uno de nosotros y todos los días. ¿Cómo va a ser el México, ya no en el futuro, del futuro lejano? ¿Cómo va a ser México dentro de un año? ¿Dónde va a estar México dentro de un año? ¿Dónde va a estar cada uno de nosotros dentro de un año? Apenas un añito. Es decir, cómo estaremos realmente como seres humanos, cómo va a influir en cada uno de nosotros la elección del próximo año. Creo que realmente la pregunta es maravillosa por esto porque nos lleva de nuevo al tema de la relación entre la telenovela y la audiencia. Es decir, es que hasta una serie de televisión se podría hacer con la historia de cada uno de los que estamos aquí. Nada más los que estamos aquí, exclusivamente. ¿Usted cómo se llama? Alejandro Garnica. Alejandro, ¿usted a qué se dedica? Pues yo veo televisión y escribo sobre televisión. Es lo más maravilloso del mundo. ¿Por qué? Porque desde niño yo me dediqué a ver la televisión. Yo soy el caso, claro. Los papás siempre dicen que los niños que ven mucha televisión y después son tontos en los estudios. Yo no. Y lo bueno es que yo no hay maestros como Miguel Sabido que me quitaron la tonta. A propósito de todo lo que usted sabe de audiencias, porque este hombre es un genio de manejo de la información sobre audiencias y todo esto. La verdad lo respeto muchísimo a Alejandro Garnica. Alex, ¿qué le preguntaría a usted al maestro Sabido en este momento? Precisamente sobre el tema de las audiencias, porque yo siento un egoísmo tan grande en la industria de la televisión. Yo veo a estos productores trabajando para su ego, para su humanidad y olvidándose que hay un televidente del otro lado del vidrio. Bueno, Miguel, viendo más allá de la televisión, los candidatos de los que hablabas tú, ¿por qué los candidatos no están conectando con la audiencia mexicana? ¿Por qué están fallando en el tono? ¿Por qué tenemos este divorcio entre la comunicación de los políticos y nosotros que queremos vivir? Pues sí, es algo gravísimo. Algo gravísimo, porque a los que no se conectan por un tono demagógico, opulista, que a mucha parte de... Esto se llama la certificación. ¿Cómo vas a certificar México para analizar realmente las audiencias con el tradicional sistema de A, B, C, D, etcétera, etcétera, medir a los seres humanos por lo que ganan cada vez o realmente medir a los seres humanos como manchas tonales? Es decir, ¿qué tono es el que quiere un determinado segmento de la sociedad? Y aparentemente López Obrador sí está satisfaciendo las apetencias tonales de una parte de la sociedad, porque promete que va a acabar con la corrupción de gobernadores, etcétera, etcétera. Hasta ahorita mil, quién sabe qué tono es el que vaya a establecer con la audiencia. Me gustaría mucho ver que ya definiera su tono realmente para saber si va a llenar las apetencias tonales de nosotros. Pero hay otra cosa, Alejandro. Tenemos todo el segmento de la sociedad que le tiene pánico a que gane López Obrador. Y ese es otro tono completamente también diferente. Entonces, estamos viendo en este momento tonos en formación. Se están formando. La teoría tonal dice que la señal crea el grupo, que el grupo no existe. Es la señal la que crea el grupo. Y estamos viendo en este momento cómo se están formando los diferentes grupos a los que están dirigiendo. En qué tono los candidatos. Hasta ahorita el tono de mil, de mil, de mil. Y todos nos trabamos a decir mea o mea, etcétera, ¿verdad? Porque además suena trabajoso. ¿En qué tono se va a comunicar? ¿Va a seguir utilizando el tono retórico y demagógico de Uri de 70 años? Pues está condenado a muerte, definitivamente no. O al robo de las elecciones. ¿Qué tono va a tomar Mancera? ¿Cuál es el tono que va a tomar Mancera? Porque el de López Obrador está perfectamente claro. Ese sí está perfectamente definido. Entonces, tu pregunta es maravillosa por eso. Porque todos nosotros, todos, vamos a ver en los próximos tres o cuatro meses si los candidatos establecen el tono necesario para lograr la comunicación y en ese sentido incluyen en la vida de cada uno de nosotros. infortunadamente, y aquí el licenciado Ramíquez se los puede decir muy bien, el país ha sido dominado por élites criollas durante 500 años, absolutamente, y quedan desamparadas una gran cantidad, una gran cantidad de personas que por la deficiencia del sistema educativo no tienen la preparación adecuada para competir con las élites criollas, ¿no? Ahora, ¿para quién es la televisión abierta? La televisión abierta no va a desaparecer nunca absolutamente porque está satisfaciendo las apetencias tonales de grandes multitudes de nuestro país, de todas esas multitudes desposeídas, que no tienen dinero para ir a Broadway a ver las últimas obras de teatro, que no tienen dinero para entrar a Bellas Artes, que aunque no tuvieran seguridad de vergüenza de entrar, todas esas masas que están fuera de nuestro sistema de redistribución de los bienes culturales, van a seguir acudiendo a la televisión abierta. Ahora, en la parte de arriba, todos traemos nuestro teléfono, todos tenemos nuestra computadora y entonces vamos a tener que analizar muy claramente cuál es el efecto de las nuevas plataformas en las élites intelectuales y cómo va a ir permeando hacia las grandes muchedumbres. Y ahora, hasta los albañiles traen un teléfono, y ustedes lo han visto, eso es interesantísimo el fenómeno. Así es que, de eso es de lo que se trata de discutir, vamos a ver realmente cómo hacer interactuar todos los medios tradicionales que ya sabemos manejar y todos los nuevos medios que estamos aprendiendo a manejar. Le pidió a Carlos Chávez, el director de Bellas Artes, que mandara a Salvador Nuovo y al ingeniero González Camarena hacer un estudio de las formas de la organización de la televisión en Estados Unidos y en Europa. En Europa había pasado la guerra, que terminó en 45, tres años antes, y Hitler, Hitler, Stalin, Mussolini, inventaron un modelo de organización de la televisión que fue un monopolio estatal, que el Estado era el dueño de todos los canales de la televisión, ese es el modelo europeo. Pero los Estados Unidos hicieron exactamente lo contrario, establecieron, como fue primero con los trenes y luego con el metro de Nueva York, establecieron una competencia entre tres, entre tres, NBC, CBS y ABC. Entonces, son dos modelos totalmente diferentes y este documento, en este documento Salvador Lovo, se está dirigiendo al presidente Miguel Arrimán para recomendarle un modelo de televisión. Para ti, esto es oro, verdaderamente, esto es absolutamente oro. Para todos, porque es fundamental la discusión de la fórmula de televisión, cómo deben estar organizados los canales de la televisión. Y en este momento, precisamente, es importantísima esa discusión. Para el propio presidente de la República, quien sea el mío, el doctor Sobrador, o Mancera, o el candidato del frente, cualquiera en su agenda debe tener en primerísimo lugar la discusión acerca de cómo debe ser el modelo de televisión de aire, pero ante las nuevas tecnologías. Por supuesto, ante Netflix, ante la computación, etcétera, etcétera. Porque, precisamente, va a ser ese modelo de televisión el que pueda ayudarnos a salir del atraso en el que estamos. El que pueda, realmente, luchar en contra de la nueva explosión demográfica. Que pueda luchar contra la agresión ecológica, por la educación de adultos, etcétera. Entonces, lo que me está proponiendo, Álvaro, es que haga yo una exposición, que no puede ser larga, acerca de cómo fue evolucionando ese parámetro, ese modelo mexicano, un metálogo mexicano. Fue don Emilio Azcala, que se unió al canal 5, siguiendo el ejemplo de XCW y XCQ, y luego se incorporó el canal 4, formando el sistema. Y en el año de 1972, el tercer domingo de junio de 1972, por ver a casualidad, a mí me tocó hablar del acta del presidente Echeverría. Y hablé de esto, hablé de los modelos de televisión y cómo había evolucionado el de México. Y entonces, yo recomendé que hubieran una alianza entre los canales para encontrar el uso social de la televisión comercial. Tanto los canales del Estado, que tenemos 40, 40 canales de televisión del Estado, cuanto los canales comerciales, que se unieran todos para beneficio de la sociedad mexicana. Y esa es una discusión, Álvaro, que tenemos que tener. Y ojalá, querido Alejandro, ustedes se organizaban aquí, yo estoy con la Academia de Comunicación, la que somos miembros nosotros, organizamos discusiones serias acerca de lo que es el modelo mexicano de televisión que debe ser ejercido en el próximo sexenio. Así es que el modelo mexicano de televisión es cómo la televisión mexicana llega a tener una organización propia, única en la historia y único en el mundo. Es una oportunidad increíble, es una oportunidad maravillosa para redefinir, para integrar plataformas, porque hay muchas que tenemos olvidadísimas y que, caray, representan un absoluto desperdicio. Se imaginan si hubiera, más allá de la libertad que todos deben de tener, si hubiera un rumbo, si hubiera un destino, si supiéramos qué hacer con esto, bueno, estaríamos del otro lado, pero... Lo único que encontré en eso ahí, lo tengo todo rayado y todo. ¡No, hombre! No sacó la fotocopia porque es dificilísimo. En la teca de la Universidad de la Casa de la Universidad de la Universidad de la Universidad. No, hombre, ahí lo... Si, 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 si. 2, 3, otra, una, dos Bueno, pues como vieron ayer Me quedé sin pila, no grabé todo Se me acabó la pila de la cámara Tuve que grabar con el celular Y al final tuve que súper correr Porque me dejaba el camión Y de hecho me dejó Pero, pues ya ven las fotos Tuve la oportunidad de saludarlo De que me firmara mi libro De que rayara yo un poquito su camisa finísima Qué pena, perdón Con mi lapicero Pero me dio un autógrafo Me firmó mi libro No lo he abierto Así que este será como el momento espectacular para hacerlo Y vamos a ver qué nos gusta Estamos viendo la tele Así que, a ver, veamos Wow, su letra Aquí dice Un saludo afectuoso Miguel Sabi Este fue el resultado Final de un día Emocionante y bonito Y una tarjeta también Y llevé mi fotocopia Pero Padre, todo el mundo Cuestionándose dónde la había conseguido Porque es imposible Así que Para la gente que la quiera conseguir Se van a tener que esperar Porque Don Miguel está tratando Está haciendo Todo esto Para su Para poder sacar su página Pero va a palar Así que habrá que esperar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!